...y solo con un par de besos, tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento ¿Cómo les va? Buenas tardes, otra vez martes, después de las 15 empezamos a transitar de costa a costa con todos los artistas, todos los estilos, toda la música, todos los ritmos y de la mano de Julia Sánchez, nuestra operadora técnica y locutora que nos saluda, que es mi segundo pie en la transmisión, en conectarnos con ustedes a través de la web www.conexionabierta.com.ar No me voy a poner así, que mala que es, rápida, rápida la nena Bueno, con invitados, como siempre, estoy mirando en la página de perfil que tenemos en el programa de costa a costa a la amiga Roxy Leone, que se ha sacado una fotografía hermosa de rock and roll no se lee, no se lee la palabra rock, no se puede leer, dice, está abierto y después se ve que cierra no estoy mintiendo, no se lee, rock and roll, sí, pero bien, linda, nuestra amiga va a estar acá visitándonos como siempre después se viene conmigo al canal, me dijo, sí, 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 quiere sacarse unas fotos y todo Gris, sí, ella es amante de las fotos, entonces, quiere sacarse una fotografía, la vamos a, también a fotografiar Cris, cómo va, buenas tardes, muy bien Quiero mandar saludos, antes que me olvide, a unos amigos colombianos, divinas personas Magalí Suárez Trejos y su esposo William y, bueno, a dos amigas que mañana están cumpliendo años Camila y Susana, y a mi depiladora Fernanda Ah, bueno Divíname después ¿Qué tal? Le hacemos auspicio Toda, toda Vamos, ya vamos, le hacemos, le hacemos completa Le hacemos completo, todo, como es el... Toda, toda, toda Toda, toda, pa, no está sensual, es sensual, habla así A ver, acérquese al micrófono y dígalo Está en pollerita, viene en pollerita Sí, la única loca de vestidito y sandalias que estaba en el tren, pero bueno La única loca, imagínense, en el belgrano, viviendo en el cenario, venía en el belgrano Todos los monos colgados, asientos de atrás, venían todos ahí prendidos Y, te digo más, me iba a venir con un vestidito más cortito, pero a último momento dije, no, no Tendría que ir en auto Esperemos, esperemos que sea un poquito más de calor Era como demasiado Todo por el amigo acá, Walter, que siempre la está controlando Por favor, nosotros nos hacemos responsables Cuando usted llega acá a la emisora, sana y salva, por favor, hacemos que vaya tranquila Después, en el viaje, no nos hacemos responsables del tren, eh Claro, sí, me dijo, pero a vos te parece ese vestidito Vamos a contarle a la gente, el amigo Walter es el marido de nuestra locutora, Gris Que nos escucha, por eso le estaba dirigiendo unas palabras a él Y miro la cámara, porque sé que también lo ve y lo observa en el lugar de la Argentina En Tucumán, en este momento Tenemos también otra locutora, ¿cómo le va? Buenas tardes Muy buenas tardes, ¿cómo están? Pero muy bien A mí no está que ella, que como nueva generación de locutores, se presente Así a la gente la va escuchando, la va reconociendo Y cuente, ¿qué piensa que es ser locutor para ella? A ver Bueno, me llamo Cielo Ciber, tengo 22 años Y qué pienso que es ser locutor Es la pasión por la comunicación Es ser un puente entre el alma y el mundo Eso es ser locutor Ser locutor Muy bien Qué lindo Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Yo siempre les pregunto Y quiero que la gente que sintoniza la radio Que puede sentarse a escucharlo Vea cómo piensan las nuevas generaciones de comunicadores en los medios Y José Simón, un amigo que vive en Buenos Aires Pero que tiene el corazón, digamos en todos los rincones del país Viene a la usina del arte dentro de muy poquito Este 4 de octubre a las 8 de la noche Para grabar en vivo su material discográfico Y que queremos que lo disfruten ustedes Porque lo tenemos en vivo Bienvenido José ¿Cómo están? Muchas gracias ¿Cómo va este transitar en la vida con la música que te lleva a grabar? Y nada más y nada menos Es un lugar hermosísimo La verdad que es un sueño enorme Y un desafío más grande aún todavía Este va a ser mi sexto disco El segundo en vivo Porque el tercero fue en vivo Y mira coincidentemente el tercero fue en vivo Y ahora el sexto marca como Como un número Sí, como que lea dos El noveno será en vivo también Eso Tres y nueve Sí Y la verdad que bueno, muy contento Porque trabajamos muy arduo Por este objetivo Y gracias a Dios Se está logrando Se está empezando a vivir ya este sueño Y bueno Y simplemente empezar a invitar a la gente A ser parte de él Está un más guaca Que tiene tu corazón Tu sangre y tu espíritu Y trae ese tono tan lindo Cuando uno lo escucha ¿Qué le contás a la gente de otros rincones del planeta Que nos están escuchando a través de la web? Es muy loco Tenemos un amigo Quique Frías En Berlín Que nos está escuchando Y viendo Tenemos gente en Estados Unidos En Tennessee En Tennessee Donde él trabaja cerca de la producción De la empresa Kodak Que ya no hace más películas Sino que se dedican a la tecnología De fotografía Hay gente de otros lugares del planeta Hay gente que está en España Escuchándonos Hay gente que está en Italia Escuchándonos Locutoras También A esa gente Que está Alejada de nuestra tierra Que la conocen bien ¿Qué le llevas? ¿Qué le contás De tu humahuaca Querida? Bueno Les traigo historias de silencio Digamos De ese lugar maravilloso Que es la quebrada de humahuaca Declarada Patrimonio de la Humanidad Hace un poquito más de 14 años Un lugar realmente maravilloso Yo tuve la suerte De criarme De nacer en ese lugar Y digo que tuve la suerte Porque mi viejo vino desde España En el año 52 Desde Barcelona Recibido de la Real Academia De Bellas Artes Como evanista A una fábrica de muebles Conocí a una jujeña Se enamoró de la jujeña Esta jujeña Hija de una humahuaqueña Se casaron Y mi vieja se lo llevó De luna de miel a humahuaca En aquellos años Camino de tierra Un viaje de 130 kilómetros Que demoraba casi 7 horas ¿No? Y bueno Llegó a humahuaca Y fue yo Este es mi lugar en el mundo Claro No se fueron más Y acá me quiero quedar Exactamente Y largó la madera Y se dedicó a la cerámica Y empezó a vivir Un tiempito en Purmamarco Otro tiempo en Maimara Otro tiempo en Tilcara Donde fueron naciendo Mis hermanas Y a mí me tocó nacer En Humahuaca Tilcara Qué lindo Tilcara dice Nuestra operadora Y locutora también Sí Realmente es un lugar bellísimo ¿No? Con una paz Increíble Y un silencio Maravilloso Que te invita A vivir de otra manera ¿No? Que te invita A encontrarte con vos mismo Con tu voz interior A regocijar el corazón Exacto Poder pintar esto A través de la radio Es mágico Llevar imágenes A través del sonido Y de la voz Es parte de la magia De la radio Exacto Poder traer artistas Como vos José Simón Que está en vivo Con nosotros De Costa a Costa Hoy Es realmente Muy digno Poder poner en el aire Gente Que tiene su arte Y que trae En su ser Toda la magia De su tierra Y que la pueda Hacer canción Por eso quiero Escucharte Quiero que Que nos regales Por favor Que nos regales tu música Oye Esto es como Es en vivo Vamos a afinar en vivo Afinemos en vivo Un segundito Vamos a ver que esto es ¿Cielo conoces? ¿Uma Marca? No, no conozco Pero me encantaría Tampoco No, no conozco el norte Pero me encantaría ir Ajá Mirá cuando hagamos Un móvil Desde el norte Argentino La mandamos A Julia Sánchez A ser de operadora técnica Y boderocutora Movilera de Costa a Costa Y Eri Me arma un festival en vivo Hacemos un festival Con la municipalidad Por favor Y con José Y todos Nos vamos Mirá Vamos a hacer un viaje imaginario A través de una Zamba De un amigo De Pucho González Que lleva como título Si por Jujuy Justamente ¿No? Si por Jujuy Te fui buscando Una mañana Y por Tilcara Te encontré Al atardecer No era lo mismo Nuestro amor Era distinto Ya no era el valle La quebrada Era esta vez Aunque hoy el tiempo Te ha llevado De mi lado Quisiera en Jujuy Quisiera en Jujuy Quererte otra vez Que lindo Que lindo fue volverte A ver en Cacharpaya Pañuelo al aire Bailecito Atardecer El Guaira El Guaira El Guaira trajo En su silbido Una baguala Y en las chirleras Se hizo golpe Mi querer Un eco tibio Que retumba En la quebrada Me dice Que vuelva Me espera No sé Por el río grande Me fui En una madrugada Piedras arriba Por los sanos Remonté Estaba sola Por mamar Que enamorada Y vi un mahuaca Que lloraba Sin querer Desde lo alto De la puna La miraba Azules Tus cielos Un gris Mi querer Mira que rojo Se ha puesto El cielo En la tarde Mira el azul De aquellos cerros Otra vez Se oyen las cajas Que vienen Del horizonte Y en coplas Y en coplas nuevas Jujuy ha vuelto A nacer Dañen los versos Que le cantan A la tierra Le canto A tus ojos La luz Florecer Olor al vaca Me dejó La madrugada Olor a ausencia Me dejó Tu corazón Ahora soy agua Ahora soy agua Que bajando Por el cerro Canto despacio Deshojando Esta canción Cuando a la sombra Del sauzal Bebí tu vino La parra El racimo Tu olvido Mi adiós Por el río grande Me fui En una madrugada Piedras arriba Por los sanos Remontes Estaba sola Por mamá De que enamorada Y vi una huaca Que lloraba Sin querer Desde lo alto De la puna La miraba Azules Tus cielos Un gris Mi querer Bonito Gracias ¿Cómo pinta A través de la canción José Simón Nos hizo recorrer Una cosa muy linda La música La melodía Él va a encerrar En su espectáculo Este 4 de octubre A las 8 de la noche Con entrada libre Y gratuita Exactamente El Auditorio De la Usina del Arte Es muy bueno Van a grabar en vivo El recital de él Y bueno Pueden retirar las entradas Con anticipación Desde 48 horas antes La función En el Centro Cultural Agustín Cafarena Agustín Cafarena 1 Que es en La Boca Centro Cultural Pueden retirar las entradas 48 horas antes Si no pueden comunicarse Con la prensa Con Eri Bobadilla O con Víctor Sosa Norpeña También Son quienes están manejando Tu prensa Exactamente José Simón Lo buscan también Por internet Te pueden encontrar Por internet Si, si pueden encontrar Bueno Los discos míos Están en Spotify Hay un par de discos No sé si es Spotify O como se dice Porque Yo el inglés Pichinglis Muchos no lo No, no Llegó a los libros Todavía ya De estos gringos Que hablan así Claro Y eso que viene De arriba Pero bueno Se equivocó No sé Qué me está diciendo Pueden encontrarlo Bueno En esa plataforma O también A través de YouTube Que hay Una cantidad De videos Y de los discos Completos también Esperanza Es el material Que vamos a mostrar Acercamos Cielo Acercale ahí A la cámara Para que vea la gente Ahí Ahí estaremos bien Se está viendo Juli Se ve bien ahí Perfecto Perfecto Irigilio Esa es la etapa Para que la gente Pueda ver Su producción Discográfica Esperanza Bueno José Simón Que estamos escuchando ¿Qué estamos escuchando? Ahí estamos escuchando Un Tinku Que lleva de título Tu lucha Que está dedicado A un ser muy especial Que es mi hija Amaya Que llegó a este mundo Con una gran lucha Y bueno Para ella Ese tema Que se llama Tu lucha A ver Escuchémoslo Cantando siempre Una canción Llenándote Tanta ilusión De costa a costa En tu idioma En tu idioma Y así me ayudas A seguir Cantando siempre Una canción Llenando De tanta ilusión La forja De mi corazón Vamos a pedirle a la gente Que le den una mano Hace un ratito Segundo libro Me entrega Un manuscrito ¿Viste? Y me dice José Léelo A ver ¿Qué te parece? Y me lo llevo a Humahuaca Y en medio De ese silencio Mortal Que hay en Humahuaca Que es impresionante Profundo Lo estaba leyendo Lo estaba leyendo Y me detuve En esta poesía Y como si Yo entiendo Que se abre algún canal O algo por el estilo Donde te baja Una información Que no No sabes de dónde sale Claro Donde te empiezan a soplar Como una caridad Exactamente Y bueno Y enseguida agarré la guitarra Y salió una canción ¿No? Y salió esta Es un aire de cueca O algo por el estilo Porque no llega a ser Tradicionalmente Por la forma Una cueca ¿No? Y se llama Palomita Escolla Y dice así Palomitas Coyas Morenitas Tiernas Palomitas Coyas Alitas de arena Palomitas Coyas De ojitos oscuros De inmensa mirada De largo silencio Del churiquí al alero Del alero Al cielo Tu vuelo moreno Se lleva a mis sueños Del churiquí al alero Del alero al cielo Tu vuelo moreno Libre como el viento Tus sueños sin dueños Siempre me persiguen Allá en los dolares Cerquita del cielo Palomitas Coyas Palomitas Coyas Morenitas Tiernas Palomitas Coyas Alitas de arena Del churiquí al alero Del alero al cielo Tu vuelo moreno Tu vuelo moreno Se lleva a mis sueños Del churiquí al alero Del alero al cielo Tu vuelo moreno Libre como el viento El alero al alero El alero alo De la alero alo De la alero alo Qué lindo tenerte, José Simón, en vivo, en De Costa a Costa. Por favor, muchas gracias. Qué lindo regalo, el de tu hermana. Qué linda poesía y que se hayan complementado, vos habéis puesto la música para esta obra que va describiendo. Nos hace viajar, nos hace sentir toda esa historia. Es muy bueno el sentimiento que genera tu canción. Esta es una de las canciones que va a formar parte de esta grabación. Todavía esta canción no tiene un registro sonoro, digamos, todavía no la grabamos. Ya lo tiene, te digo. Sí, sí. Porque a partir de las 4 de la tarde, cuando terminamos el programa, está grabado en este programa, y hoy a la tarde, o en cualquier momento después de las 16, la gente hace clic y lo puede escuchar. Y lo puede escuchar y ya está grabado. Así que ya está grabado, es su primera grabación. Sí. Y bueno, va a ser realmente un momento único porque me voy a dar el gusto también de tener invitados de lujo como los Carabajal. Que va el Mucha, Cali y todo. Mucha, Cali, Walter. Guarda ahí con los bolsillos también. No, pero esos son santiagueños. No, no, pero estos Carabajal también. Son amigos, los quiero mucho, los quiero mucho. No, gente muy querida. Hace muchísimos años que la vienen remando. Sí. Y que han tenido un éxito espléndido. Desde el 96, digamos, que están desde mucho antes. Sí, sí, sí. Este año están cumpliendo sus 50 años, imagínate. En el 96, 96, hace 22, 23 años que venían con la nueva formación de Tabalajal y todo. Y dijeron, bueno, a ver. Y la remaban y iban y que el festival y la remaban y estaba, y estaba, y estaba, y estaba, y estaba. Y ya poder hacer los teatros que hacen. El Luna Park que hicieron este año en mayo. Es su consagración. Exactamente. Y bueno, y uno desde el interior los ve como muy lejanos, muy... Inaccesibles. Exactamente. Yo soy lo más. Y me había del gusto de cantar un par de canciones con ellos y va a ser algo maravilloso. Aparte el lugar donde te vas a presentar que es un ícono... Increíble, realmente. ...arquitectónico de la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Muy lindo. ¿Vos fuiste hace poco? Sí, sí, estuve haciendo la... Técnicamente es un lugar increíble. Y me había del gusto también de que el maestro Daniel Camelo, que es un director de orquesta, que es uruguayo, director de los discos de Rubén Rada, del proyecto de Fatoruso, va a participar con la dirección orquestal de algunas canciones que ya existentes, digamos, ¿no? De mis discos anteriores, donde se van a orquestar con cuartetos de cuerda. Vamos a recordarle a la gente, el 4 de octubre... 4 de octubre, a la... Miércoles 4 de octubre... A las 8. A las 20 horas en la Usina del Arte. A las 20 horas en la Usina del Arte, la entrada es libre y gratuita. Me van a decir que no se van a poder, no se tienen que perder estos espectáculos, vale la pena. Nosotros se los recomendamos, que vayan, que disfruten, que disfruten de nuestra gente, de nuestros artistas, de nuestros músicos, que se fusionan y que se apoyan, se acompañan, como diciendo, este es de los nuestros, a este hay que darle una mano y tiene que seguir. Bueno, para eso estamos los medios de comunicación también, para tratarlos con el respeto que se merecen y para que la gente que nos escucha, un saludo muy grande a la gente del Partido de la Costa, a Nora Gómez que está con toda la gente acompañándolos, a la gente de Radio Free que nos escucha en San Bernardo, del cual también formo parte en temporada, bueno, a todos ellos que levantan el programa, que lo retransmiten, que hacen promoción del programa, le mandamos un abrazo muy grande y que puedan disfrutar de nuestra gente, que tengo en vivo el placer de disfrutar acá. Exactamente. Así que gracias. Muchas gracias. Gracias por venir, un saludo a Eri, a toda la gente y lo mejor para este 4 de octubre. Muchísimas gracias y los esperamos, los esperamos. Bueno, vamos a estar... Venganse. A estar esperando. 15, 28 minutos en toda la República Argentina, 21 grados tres décimos la temperatura. ¿Cómo lo dirías, cielo? La temperatura, la hora, todo. Es una de las prácticas comunes que hacen las locutoras. Bueno, muy bien. 15 horas, aquí 28 minutos y la temperatura en este momento es de 21 grados tres décimos. Vamos a una pausa. Quiero al tango en la educación. Y quiero al tango en la televisión. Sumate. www.quieroaltango.com Estudio de grabación Programas radiales Demos Locución CGH Grabaciones Profesionales CGH Grabaciones Arroba Fivertel Punto com Punto ar Ser locutora para mí es ponerle voz a las emociones. Ser locutor para mí es tener el poder de acompañar, informar o entretener a alguien a la distancia, lo cual te da la posibilidad de multiplicar esa compañía por diez, por cien, por mil. Ser locutora para mí es un sueño. Desde chica jugaba a dar noticias frente a la tele o tal vez grababa algunos cassettes, si soy de esa época, y era la conductora de un programa de radio. Sociedad Argentina de locutores, con voz desde 1943. Come here baby. You know you drive me up a wall, the way you make good call, the nasty tricks you pull. Seems like we're making up calls and we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7.30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me that line so many times it kind of gets like feeling bad. Looks good. That kind of loving sends a man right to his grave. I go crazy, crazy, baby. I go crazy. You turn it on, then you go. Yeah, you drive me crazy, 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 are you baby? What can I do? Honey! I feel like the color blue. You're packing up your stuff and talking like it's tough and trying to tell me that it's time to go. Yeah! But I know you ain't wearing nothing underneath that overcrowded love and it's all a show. Yeah! That kind of loving makes me want to pull down the shade. Yeah! I'm never, 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 never gonna be the same. I go crazy, crazy, baby. I go crazy, you turn it on, then you're gone. Yeah, you drive me crazy, crazy, crazy. You drive me crazy, baby. You drive me crazy, baby. What can I do? Honey! I feel like the color blue. I go crazy, baby. I'm using my mind. Yeah, because I'm going crazy. ¡Gracias! 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 A ver, estas locutoras, ¿tenés una agenda para vos, Gris? Tengo una agenda, faltan dos días para la primavera, ya este jueves 21, el mes del amor, el mes del color. El día del estudiante también. El día del estudiante, se va a festejar en la plaza Islas Malvinas, en la calle 19 y 23 de La Plata, va a haber un gran festival donde van a estar tocando agapornis, caracola contramano, apolo y sin ensayo. Va a conducir Julián Weich. Sí, gratis. Gratis, sí, gratis. Con Freddy Villarreal y Caramelito Cecilia Carrizo también. Freddy es el locutor y Caramelito tiene un programa acá, Caramelito Carrizo. Ah, mirá, no sabía. Un programa acá. Bueno, su marido Caramelito es un gran productor de televisión, Damián Giorgiuti, que Damián es uno de los socios de GP Producciones. GP gastó un portal. Sí. Juntos hacían una, eran dos caraduras cuando empezaron, hacían una novela de humor parecida a todo por dos pesos y donde los actores eran el personal del canal. Entonces hay editores, asistentes de producción, la gente que estaba dentro del bar del canal, todos actuando en esa novela que habían inventado los dos. Iba a la tarde, a las seis de la tarde y la gente lo miraba. Era impresionante cómo miraban ese programa. Era una novela hecha de mentira, en joda, pero les fue bárbaro y vendían y vendían. Y ahí Damián la conoce a Caramelito que... A veces las cosas así improvisadas, viste, salen bien. Ah, ¿el estilo Todo por los Pesos? Sí. Cha, cha, cha. Era esa onda. Bueno, son programas que por ahí, ustedes eran muy chiquitas cuando estaban. Pero Todo por los Pesos lo vieron, vos lo viste Todo por los Pesos. No me acuerdo. Ibas al jardín, vos ibas al jardín. Vos no habías nacido. No, realmente no había nacido. Exactamente no estabas ni en el proyecto. No, no, no. ¿Todo por los Pesos no viste nunca? Nunca, no. Ah, bueno, con Peter Capuzotto y sus videos. Bueno, sí, sí, obviamente. Había un programa que se llamaba Todo por los Pesos, hecho por él. Y antes otro que se llamaba Cha, 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 hecho por el Gordo Casero, que también tenía un programa acá en la radio, Alfredo Casero. Así que, bueno, de humor. Un humor lindo, especial, de culto, vamos a ponerlo. ¿Qué van a hacer el día de la primavera las chicas? Ay, yo no lo tengo pensado. ¿No van a ir de campamento? Entonces, diría mi madre, mi abuela, de picnic, nos vamos de picnic. Las chicas llevan la bebida, la comida y los chicos llevan la bebida. En ese momento, ¿saben? Ni que le estoy hablando. ¿No saben lo que se dice de picnic o no? Sí, 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 sí. Callate. Aquí ella me dice, eh, me dice Julia Sánchez, nuestra operadora. Me salió la aquella. Nuestra operadora me dice, eh, por los teléfonos que tengo puestos, un campamento, un picnic. Fíjense, estos auriculares. Son una especie de teléfonos. Sí, no, es un teléfono, es una forma de comunicarse. Yo creo que voy a tener que ir a la usina del arte porque hay muchas cosas en la usina del arte. Sí. Hay una muestra fotográfica, Pericos por Pericos, donde la banda... ¿Qué hace la banda? No se me distraiga, locutora. Hable al micrófono concentrada y siga a la idea. Bueno, donde los propios artistas, con una muestra fotográfica de más de mil fotos, muestran y exponen todo lo que es la vida de la banda, de una de las bandas pioneras del Rey desde hace más de 30 años. Así que es una buena oportunidad para ir. Hoy, este martes 19, mañana miércoles 20 y jueves 21, de 14 a 19 horas en la usina del arte. Pericos por Pericos. Y alguna fotográfica habrá sacado Fernando, el bahiano. El nombre del bahiano es Fernando. Sí, sacado. Le damos un saludo al bahiano por ahí, que dice, hola, soy Fernando, soy el bahiano. También que los saludan a todos los Pericos. Me acuerdo cuando empezaron con una onda de ska, después una onda de reggae. Fueron cambiando, fueron cambiando hasta la formación actual. Muy, muy lindo realmente los Pericos. Bueno, ¿qué vas a hacer vos el día de la primera? Me acabo de enterar que en el Icer no hay clases, porque es el día del estudiante. Suele haber clases en Icer igual. ¿Ah, sí? Sí, los chicos van a grabar programas a la radio de Icer. Sí, ¿entonces? Y net pura. Entonces, estoy pensando ir al Museo Malva a ver una exposición de fotos de gemelos. Ajá. Entre las cuales está, ¿quién es la gemela más conocida? ¿Acá? Sí, en Argentina. ¿La gemela? No sé quién es la gemela. La chiquile gran. Toda la foto de la chiquile gran. Porque yo conozco a la gemela fantástica, la que estaba en el programa de... Nui Eve, bueno, hay muchos... Así yo no. Bueno, así yo no sé bien. Exactamente. Así que voy a ir al Malva a ver esa exposición. Si habré escuchado las puteadas de Mirta, porque yo escuchaba las puteadas de Mirta, porque Mirta estaba haciendo en Canal 9 el programa, el almuerzo, previo a Indiscreciones con Lucho Aviles, que estábamos... Yo era locutor de Lucho, locutor de piso. Entonces, las puteadas que se pegaban entre Lucho, porque Mirta no le entregaba tiempo, y Mirta a Lucho, porque, bueno, se llevaba malo. Lo que pasa es que los que estábamos atrás de cámara escuchábamos todo. Tiene su carácter, no le entregó nada, y salía con el rosario. ¡Carajo, Mirta! Eso no es nada. No es nada lo que decía la señora Mirta. Esta queda para la historia. Claro, y lo que decía Lucho ni les cuento. Pero bueno, cositas que uno ve desde el mundo interno de la televisión o de la radio. Así que te vas a ver una muestra de fotografía en el Malva. Lindo lugar. Tenemos el saludo de ahí del vallano, a ver qué dice. Hola, Fernando. Aquí otro Fernando, bueno, más conocido por la gente como vallano. Te mando un beso grande, un abrazo a toda tu gente, a toda la audiencia, y aprovecho también para saludar a toda mi gente y a toda mi audiencia. De costa a costa. De Hollywood queda solo en el ley. Perdiste la humildad para ser especial. Y entre la gente sonriendo va, cuánta anestesia que te mandas. Quedaste cuatro a la idioteca. La garganta profunda. Cuando la escucha es solo glamour. Vas olvidando este lado al sur. Abre los ojos de una vez. Y estamos oscuras. Todo llega y así estás. Investigando por ahí. Nada en tener. Los pericos, ¿eh? Cuántas primaveras, cuántas generaciones de primaveras han pasado disfrutando el tema de los pericos. Yo, hasta yo, llevaba los días de la primavera con las compañeras de la que hoy es mi esposa. Íbamos todas y ya había un colegio de mujeres y yo iba a un colegio de varones. Entonces, me llevaba alguno de los más que querían engancharse a alguna. Íbamos con todas las compañeras de mi mujer a festejar la primavera al Parque Roca. Me acuerdo en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Y pasábamos toda la tarde y poníamos en cassette. Sí, un clásico, escuchar los pericos. Claro, los pericos, sonaban los tuis, sonaba, no sé, la mosca, sonaba... Bueno, la mosca vino después, yo ya era más grande. Sí, sonaba el rock and roll, sonaba papo, sonaba un montón de cosas. Pero el tipo, la primavera tenía todo eso. El levante, el verso, el decir poesías, el engancharse a una, a otra. A ver cómo, ¿quién le daba a vos el día de la primavera? Todas estaban predispuestas a recibir el amor y lo varoné a ver que no se iba a enganchar. Y así se hace mucho, el día de la primavera, así nacimos varios. Y así fueron pasando las generaciones. Es verdad, pero si hay un tipo que puede representar bien al macho argentino, a la poesía, al verso, es el querido Coco, que el otro día nos saludaba. Y bueno, tenemos la flor más bella para el día de la primavera, de la banda Memphis, con la voz de Adrián Otero, una maravilla. Escúchalo, mirá. Bueno, Fernando, te mando un abrazo gigante. Soy el Cocosili y estoy acá acompañándoles. Le mando un beso gigante a todos los que están escuchando la radio. Abrazo gigante, Fernandito. Hasta pronto, amigos. De costa a costa. Baila y se dibuja en la luna. Cuando se pierde la bruma Parece flotar Ella es de la tierra De mujeres divinas Ella es argentina Como ella no hay Qué lindas que son. Me encantan. Gracias por existir. Son lo más lindo que nos puede pasar. Las mujeres en la flor más bella es lo más lindo que podemos disfrutar todos los que estamos acá. Y gracias a ustedes estamos acá. Así que a las mujeres me refiero. Disfruten mucho el día de la primavera. La van a pasar bien. ¿Se enamora el día de la primavera? ¿Te enamoras el día de la primavera? ¿Estás de novia? Sí, sí. Estoy de novia ya hace dos años, dos años y medio. Sí, qué linda, qué linda. ¿Cómo se llama el afortunado? Matías, Matías. Fuimos compañeros de jardín nosotros. ¡Epa! Y después no nos vimos nunca más. Mirá. Y nos reencontramos en un cumpleaños. Él no tiene nada que ver con la locución, es químico. Así que sí, sí. Hubo química y se fusionaron todos. Exactamente. Mirá qué linda historia. Es que pasa por ahí. Tiene que haber química en una pareja. Es mágica, dice. ¿Y usted qué le va a regalar? ¿A quién? A su agasajada en la vida de la primavera. A mis agasajadas. A su esposa. A mi esposa también. A Ruxilione le puedo regalar también. A todas mis amigas. A todas. A todas. A todas. A Juli. A todas le podemos regalar algo. Lo que quieran. Flores. Chocolates. Flores. Chocolates. En ese orden puede ser. En ese orden puede ser. No, un buen momento, una buena sonrisa, un saludo respetuoso, una frase linda. ¿Algún regalo? Siempre les traigo. O no, les vamos a traer. Siempre traigo algo. No sean así. Siempre traigo una puerta. Sí, me dicen. Me asientan con el dedo pulgar para arriba. Pero las flores se pulgan. Los bombones engordan mejor joyas. ¿Joyas? Joyas. Que quieran para siempre. Está bien. Entonces me regalo yo. ¿Te quedó claro? Me regalo yo. Vamos a... Tenemos gente amiga que también está saludándolo. Mire, para el día de la primavera. Este tema también lo puede pasar. Mire que lindo que es. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bueno, yo soy Guillermo, cantante de La Mosca. Y es un placer para mí mandar un saludo a mi amigo Fernando. Que estuvo en muchos momentos de nuestra historia como banda presente. Desde el mundo, desde muchos medios de comunicación. Dándonos una mano y pasando nuestra música. Bueno, sigan disfrutando. Pásenla bien. Mucha salud. Y nada, todo lindo. Chau. De costa a costa, la pasamos muy bien entre amigos. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Muy bien nuestra operadora, ¿eh? Mételas, las opciones justo en intro, entre tema y tema, entre rulo de canción, en los silencios musicales. Muy bien, muy bien. Cada día mejor. Está muy bien. Nosotros te iba a decir la temperatura y la hora y te mato, porque en este momento no está en la pantalla. O sea, para que lo puedas chequear, el cielo. Pero, a ver, ¿vas a festejar con quién la primavera? Y calculo que con Matías, obviamente. Es que calculo con Matías, pues tenés que ir con Matías, por ahí con tus amigas también. Ah, bueno, no, pero no sé. Vio que el día de la primavera se llena todo. Sí. Me mato, me agarré, me mato. Chata, me voy, chata, me voy. Vieron que el día de la primavera todo se llena. Hay gente por todos lados. Sí. Y viajar en tren, en el Gran Norte, en otros, se estaría haciendo complicado. Pero todavía no tengo planes armados. Bueno, está bien. Todavía hay tiempo para pensarlo, para disfrutar. ¿Vos, Cris? No, yo todavía no planeé nada. No tengo pensado. No tiene pensado qué hacer. Si alguien tiene alguna propuesta para ofrecerlo. Bueno. ¡Pah! ¡Pah! Bueno, ahora empiezan a llamar a la radio. Ahora empiezan a llamar a la radio. No, 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 yo voy a ser de abogado del diablo. Quedate tranquilo, que acá en la radio no vamos a hacer ninguna propuesta que no corresponda. Después de la puerta para afuera, yo no me hago responsable. Pero acá en la emisora, hasta nuestra gris, la vamos a estar cuidando. Lo que pasa es que yo le digo a mi marido, en casa, todos los días, se tiene que hacer el amor. ¿Este o no esté él? Ah, bueno. Bueno, bueno. Y él en la semana no está, o sea que... Pero bueno, por favor, no me comprometa. No me comprometa, no me comprometa. Quiero saludar a la gente. Sí, ya me tengo que cambiar de tema. Tengo que cambiar de tema. Aguantar. Por favor, mientras espero. Sí, tengo que aguantar. Quiero decirles a la gente que todavía no pudo abrir. Gabriel Gutiérrez, que nos saluda muy bien. Patricia Weiss, que vino a presentar su baraja de amor acá también. No puedo mover el mouse, acá está, apareció, por Dios, si no lo podíamos mover. Daniel Vario, de San Bernardo, un abrazo grande. Me estaba volviendo loco con la página. A los 4.627 amigos, de ciento y pico de tipos, en esta nueva semana. De a ciento y pico venimos sumando. Bueno, muy bien. Estás ahí del límite. Sí, sí, ya me quedan poquitos. Mimi Ojeda, Gaby Stomiolo, Charlie Pérez, Nancy Jiménez, Quique Frías, Daniel Vario, Gabriel Tripo ahí también, a todos. Ahí tenemos 15.49 minutos, unos minutitos más. Un tema para la primavera. Mirá. Hola, Fernando, yo soy Cristian Castro. Quiero saludarte, saludar a toda tu audiencia y les mando un cariño enorme. Muchas gracias, Argentina. Fue una mañana que yo te encontré, cuando la brisa besaba tu dulce piel. Tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé. Azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul. Como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima, cuánto hay perdón. Tan duro y tan azul que me agotó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul. Como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión. Un manantial azul que me llena de amor. Hola, Fernando, soy Abel Pintos y quiero mandarte un gran abrazo. Felicitarte por el programa, agradecerte por difundir mi música y acompañar mi carrera. Un abrazo grande para vos y para toda tu audiencia. Bicosta Costa Y si te cuento los motivos Que tengo hoy para vivir Como te explico lo esencial de tu existencia para mí Llevar la luz de mi bandera Y el don de la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando en el tiempo Julia Sánchez me da aire para que yo a través de Costa Costa Por www.conexionabierta.com.ar Pueda decirle que cielo Les va a decir que es La hora 15.52 minutos Y la temperatura en este momento es de 22 grados Y para que Griselda Mercedes Nervi Nuestra locutora también tenga agradecimientos Agradecimientos para la gente que estaba Había una chica que genera mates ¿Cómo es que se llama la chica que me mandó el mate artesanal? Ah, Cintia de paso a paso Cintia de paso a paso Un abrazo muy grande Riquísimo Un mate buenísimo Con una fotografía Son mates personalizados Personalizados Puede venir a hacer acá el mate Puede venir un día Cintia a traer Uno que diga conexión abierta Y uno que diga de Costa Costa Sí, nos debe estar mirando en este momento Bueno Cintia un saludo muy grande Un saludo Venga con vos Que venga con vos un día Gracias a Adrián Di Sanzo A Mirta Galarza Adriana Berrotarean Andrea Gómez Tote Puerta Cecilia Casado Juan José Calvanese Gabriela Tesarolo Daniel Giles Amado Montiel de Catamarca Mirá quién estaba Julia Sánchez también diciendo Alejandra Salas La locutora Susana Irusta Betty Esperandío Roxy Leone Roxy está en todas Se prenden todas ¿No está ahí? Roxy está en todas Daniela Ganari Elsa Rodolfo Bueno, muchísimos más Acompañándonos en el programa Y siguen, y siguen, y siguen Los saludos Así que gracias a todos Celebrando la primavera Hay una frase que subiste hoy En el programa de Costa Costa Que me encantó Sí Que quisiera leerla y compartirla Si me dejas Si no me dejas, no Después del tema ¿Por no? Dale Querido amigo Fernando Te vale Luciano Perilla Quiero dejarte un saludo Muy grande para vos Y para toda la gente Que te está escuchando En este momento Un fuerte abrazo Esto es amigo Luciano Mentiría si dijera Que sin ti la vida Sigue igual Que no duele tu partida Y que por fin Ya te logre olvidar Decir que no me afecta Verte ya con otro No me lo creería Ni yo mismo tampoco Sería mirarme al espejo Y quererme engañar Porque aún te amo Y sigo enamorada No encuentro el modo De olvidarme de ti De arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo El amigo Luciano Pereira Que está dentro de poquito Presentando su nuevo disco Estaba grabando en Miami Y nos mandó saludos El día del cumpleaños De Costa Costa Así que bueno Un querido amigo De las tierras de Luján ¿Qué dice la frase? Dice Aparte el mensaje que deja Es muy lindo Sí Dice Que seas todo lo que has querido ser Y ames todo lo que puedas amar Que no te falten metas Que no te encuentre el llanto Que te des tanto Que cuando llegues de regreso a ti Llegues enorme Mejorado Que te rodeen Amigos verdaderos Que siempre estés En el bando de los buenos Y que cada Todo bien Que respondas Sea sincero Que no te falte la risa Ni el sueño Y que hasta de tus ratos de ocio Aprendas lo necesario Hola Fernando Soy Axel Y bueno Quiero mandar un abrazo A toda la gente Que está escuchando En este momento Y que sigan disfrutando De buena música Cuando hablas de más Cuando dices no Cuando sos infiel Cuando nada das Te vuelve Cuando haces llorar Cuando discutís Cuando te crees Mejor que todos Vuelve Cuando haces la paz Cuando gracias das Cuando abrazas A un enfermo Siempre vuelve Cuando compartís Cuando sonreís Cuando das sin esperar También te vuelve Vuelve Todo vuelve De costa a costa Vuelve Todo lo que das la vida Te devuelve Cuando haces el mal Te vuelve Y si das amor También Vuelve Todo lo que das la vida Te devuelve Estamos despidiéndonos Y agradeciendo a todos A Julia Sánchez hoy Que se la jugó Me toreó con todos los temas Y los saludos que tuvimos Al amigo Axel Un abrazo enorme Siempre lo tengo Muy gratos recuerdos Gracias Cielo por venir Gracias a ustedes A hacer un poco De locución con nosotros En vivo Gracias a ustedes Por la oportunidad Me encanta estar aquí Bienvenidas a Gris Gracias por todo Bueno gracias a vos Y a toda la gente Le digo que Este jueves 21 de septiembre A las 19 horas Otra vez en la Cucina del Arte Va a haber un homenaje Al maestro Piazola De parte de la Orquesta De Tango de Buenos Aires Bueno nos vemos a todos Juli Sánchez Gracias por todo Buenas semanas Vivan bien Disfruten Nos vamos con una amiga Linda ella De Arequito Chau Buenas semanas Feliz día de la primavera Bueno Fernando Te habla la Sole Te quiero dejar un beso Muy pero muy grande Desearte lo mejor Para tu programa Y para decirle a la gente Que por favor no cambie el dial Porque acá lo van a encontrar Fernando Con la mejor música La mejor información Y sobre todo Con la Sole Tanta Soledad Tanta Malta Tanta Lejanía Tanto No Poder